El going to, también se usa para expresar futuro, ¿vale? Forma, se forma con el sujeto más el verbo to be, conjugado por supuesto, going to, y después le puedes poner el verbo que te dé la gana, ¿vale? Esa es una afirmativa, I am going to run, voy a correr, eso quiere decir que yo ya he hecho el plan de correr, no que lo he decidido en ese momento, sino que yo ya tengo planeado que voy a correr. Negativa, sujeto más verbo to be, más not, más going to, más el verbo, I am not going to run. Y la interrogativa es, el verbo to be, más el sujeto, más going to, más el verbo, am I going to run, voy a correr yo, ¿vale? Cuando se usa, cuando tiene intención o ha hecho un plan de hacer algo, como te he dicho antes, we are going to the cinema. Vamos a ir al cine, tomorrow, vamos a ir al cine mañana, eso ya lo tenemos decidido, si tú te unes, tú dices, I will go with you, iré con vosotros, pero lo decides en ese momento. Y otra, decir que algo está a punto de ocurrir, porque hay indicios de ello, no lo hemos de decir, it will rain tomorrow. Que si yo salgo anda ahora, voy por el paso marítimo y veo que empiezan a venir nubes, entonces diría, it's going to rain, porque ya sé que va a llover porque estoy viendo las nubes. Aquí lo que he visto es el telediario de arco, y lo más probable es que suceda, pero no lo sé, aquí es que va a pasar y lo estoy viendo. ¿Vale? Vas a romper vaso, no juegue niño, vas a romper vaso, you are going to break the clash. Que vas a romper vaso, que tenga cuidado. Es algo que tú tienes indicios de que va a ocurrir. Y nada, la distinción entre los dos es esta. Ejemplo, tienes planes de hacer algo, going to. Te decides en ese momento, I will go with you. Te he dicho que el will se usa con horario, cosas que decides en ese momento, y predicciones. Y el going to, o sea, con planes, y ¿qué más? ¿Qué más hemos dicho? El going to. Con planes. Cuando sabes que algo va a ocurrir porque lo estás viendo venir. Y ahora, te toca a ti, que ya esto te lo han explicado en el instituto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No entiendo por qué te lo tengo que explicar otra vez. A no ser que te guste verme explicando las cosas. Porque como me vuelvo, me puedes mirar culo. Otra cosa, no se me ocurre. ¿kmione el agosto? ¿LSS?